Realmente un gran paseo por el mundo noticioso, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en el mundo. Y vamos a comenzar, eso sí, con lo que está pasando en nuestro país. La tensa situación política a pocos días de la primera vuelta electoral. Estamos en un embalaje realmente impresionante. La encuesta de Caracol, del Espectador, de Blue Radio, va a tener más adelante, mi querida Catalina, un profundo análisis con los expertos y demás. Nuestro director encabeza todo ese grupo de análisis. Todo ese desarrollo lo tendremos más adelante, pero como decía usted, Juan, en materia política, hay nuevos pronunciamientos de los candidatos y de quienes integran las campañas, y también la alerta por parte de la Defensoría del Pueblo para los comicios del próximo 29 de mayo. Azucena Lleva no tiene los detalles. Catalina, Juan Diego, muy buenos días. Empezamos con la aclaración del jefe programático de la campaña de la coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria, quien a través de un video de su cuenta de Twitter explicó su posición y apoyo a Sergio Fajardo luego de las dudas surgidas sobre sus preferencias presidenciales en una entrevista a un medio internacional y reiteró que lo acompañará este fin de semana en varias ciudades del país. Esto fue lo que dijo Gaviria. Quiero decir de manera clara que mi candidato a la presidencia es y sigue siendo y sigue siendo Sergio Fajardo. Desde que Sergio ganó la consulta de la coalición Centro Esperanza he cumplido mi palabra y he estado siempre a su disposición como director programático de la campaña. No solo es mi obligación desde un punto de vista legal, sino también una convicción personal profunda sobre el futuro de nuestro país. Y por su parte, el candidato Rodolfo Hernández desde Neiva habló sobre los emisarios que lo han buscado para alianzas. Contó quiénes son y qué respondió. El doctor Fajardo envió a cuatro representantes, de los cuales fueron tres. ¿Quiénes son los cuatro que me dijeron que iban a ir? El doctor Humberto en la calle Los Marcos, el doctor Juan Fernando Cristo Bustos, el doctor Carlos Amaya y Juan Manuel Galán. De esos cuatro que delegó él el lunes este que pasó hace 90 horas, ellos me quieren hacer acuerdo programático. No hago acuerdo programático, porque no lo puedo hacer. Entre tanto, se prenden las alertas en el país. El defensor del pueblo señaló que de los 521 municipios que están en monitoreo permanente, 290 presentan riesgo extremo y alto de vulneración a los derechos de la población. Carlos Camargo explicó que son 16 municipios más a los registrados en febrero. Por su parte, las autoridades informaron sobre el despliegue de 88 mil hombres en todos los puntos de votación y en los sitios críticos en Colombia para brindar seguridad. Estas noticias en Desarrollo.